Se da la partida de la cuarta del programa. Busca la punta por fuera, mi gordita linda. A su costado se ubica Orden de Malta, tercera Megancita. En el cuarto lugar, La Potra. En el quinto puesto, Adiós. A su costado, Bola al centro. Cerca, Marcha Tucús. Luego gana terreno, Melosa. A su costado, por la Sarita. Último han dejado a Fallar Cristal. Han recorrido los primeros 400 metros con Megancita dominando. En el segundo lugar, Bola al centro. En el tercer puesto, mi gordita linda. En el cuarto lugar, Orden de Malta. Quinta, cerca a la balanda, Bola al centro. De su costado lo hace Adiós. Más atrás, Marcha Tucús. Luego mejorando por fuera, Fallar Cristal. Ingresaron a los últimos 800. Megancita, Marcha en la punta. Megancita, adelante. En el segundo lugar, va quedando por el medio, Orden de Malta. En el tercer puesto, cerca a la balanda, Bola al centro. A su costado, lo hace mi gordita linda. Luego, Fallar Cristal. Más atrás, viene ubicándose por la Sarita. En la recta final, Megancita en la punta. Orden de Malta en el segundo puesto. En el tercer puesto, lo hace Bola al centro. En el cuarto lugar, muy abierto, Fallar Cristal. Faltando 200 para la meta, Orden de Malta. Megancita, Fallar Cristal, que avanza por el lado de afuera. Muy cerca, lo hace por la Sarita. Y Adiós, que se mete por los palos. Último, 120. Fallar Cristal, toma fuerza por fuera. Faltan 30. Fallar Cristal, domina. Fallar Cristal, primera, llega a la meta. Segunda, Orden de Malta. El tercer puesto discutido, Megancita, por la Sarita y Adiós. Más atrás, finaliza. Muy cerca, La Potra. Gana la cuarta carrera del programa, el número 0, Fallar Cristal. Con Eric Arevalo.